Agradecerle la presencia, Amado, José y Leo. Amado, José, tantas veces que te he molestado este último tiempo. Pero bueno, con muy buenos resultados. A fines del año pasado pudimos culminar con las dos viviendas de lote propio, de Marcelo Rodríguez y Dayana Jiménez, y la de Héctor Mendoza y María Luján Telly. Así que, sinceramente, para nuestra localidad es un orgullo y un honor poder tener viviendas de la calidad de material que se ha aplicado ahora mismo, porque les diría que más del 80% del material es local. Así que eso nos enorgullece y nos pone muy contentos. Y también felicitar a las familias que reciben la escritura de este plan 817 del año 95, que, bueno, después de 26 años pueden tener la parte jurídica, al menos, en su posesión. Les agradezco a todos, les agradezco también la innumerable cantidad de veces que lo he molestado a Leo Palachi, al supervisor. Así que, nada, muy, muy, muy contento y muy agradecido por la presencia de todos ustedes. En primer lugar, agradecer la invitación del presidente comunal, Juan Pablo Alarcón. Bueno, felicitar y también darle la bienvenida a los funcionarios del área de vivienda, de infraestructura, la verdad, con quien tengo un muy buen vínculo, con el profesor Sosón, con el ingeniero Kels. La verdad que este tipo de acciones, lo que hoy se va a entregar, realmente es muy necesario. Una demanda que día a día tenemos todos, ¿no? Lo que transitamos en política, en cargos políticos, la gran demanda habitacional que existe en el territorio. Sé que luego van hacia Barrancos, así que, bueno, darle la bienvenida, agradecerles por todo este tipo de acciones y, bueno, que sigamos trabajando para el bien de toda la comunidad que necesita más vivienda. Muchísimas gracias.